¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagallon chicos, vamos a hacer un nuevo episodio de Hettix chicos Estamos en busca de experiencia, experiencia, experiencia eterna chicos, experiencia eterna Y aquí hay unas cosas que recogí que no las quiero recoger, que probablemente las voy a dejar allá Aquí mejor Hay unas cosas que sí recogí que me parecen increíbles como por ejemplo esa Pero por ejemplo esto no me sirve de nada Comida creo que es suficiente la que tengo, si me quedara sin espacio, por decirlo de alguna forma Voy a botar lo que me sobre, que probablemente es la comida Me voy a marcar mis sitios porque así ya sé dónde he ido y esto todo esto es lana Si se dan cuenta es todo lana Y esos son un vinilo O sea son para poner vinilos de música Una mesa de crafteo, un yunque Y cosas que sí importan No sé si los palos son tan importantes porque creo que no lo son Estos de acá Pero el resto sí lo es, el palo no me importa en absolutamente nada Y esta es la mesa de crafteo de toda la vida Que ya la conocemos Que la verdad que bueno Por ahora no nos sirve de nada llevarla porque ya tenemos una Y acá bueno el vinilo Y el tema ese de la música Y bla bla Pues vamos a seguir adelante en nuestra búsqueda Aún nos falta experiencia así que No es que nos podamos ir realmente Estoy viendo si tengo como protegerme la verdad Si es que fuera muy peligroso O sea cuando digo protegerme es poder Entonces a mí como a mí no me gustan estos Porque detesto los esqueletos arqueros Los detesto Lo voy a romper El de abajo no lo rompí porque bueno son zombies Y los zombies me dan igual Los zombies son una cosa que puedo aguantar la verdad Y no me voy a morir si es que hay zombies o no hay zombies Entonces fíjense que loco Aquí arriba se ve el pueblo Un pueblo que allá hay una torre Y otras cositas por allá Yo supongo que esto no es el último piso Así que vamos a seguir subiendo Estos zombies son nada para mí O sea En este momento nada Absolutamente nada Es solamente carne Y experiencia claramente ¿no? Entonces quiero tener cuidado Y enfocar que son estos Un ninja Y atrás hay algo más pareciera Y fíjense que tienen caritas Que gracioso Lo bueno que tengo otras espadas Si es que me quedara con corto esta espada Que no quiero romperla obviamente Y allí ese tipo es el que yo tengo que encargarme primero Más que cualquier cosa Ese 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 Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Porque ese arquero Créanme Me quita de tres en tres Le queda muy poca vida de hecho Pero No sé si sea lo mejor La verdad En serio Creo que es Estos tipos no sé qué mierda tienen en el arco En serio No sé qué pueden tener en el arco Pero Son arcos Son arcos de mierda O sea Arcos malísimos Malísimos Y aunque son malísimos No sé la verdad No sé por qué No sé Voy a dejar todas esas cosas Porque no me sirven De nada Entonces Estos arcos son fuertísimos chicos No sé qué tan Qué los hace tan fuertes Pero que te quiten tres de vida ¿Por qué? Por cada golpe No me mames O sea Es mucho Es demasiado O sea Quiero ponerme por aquí Y ver qué es lo que hay acá Ok Esto sí me lo llevo todo Eso es Eso es Fenomenal O sea Lo que acabamos de encontrar Es hermoso Es hermoso Entonces llegamos a una segunda parte Ya no tengo espacio Mucho ya Ok Así que voy a probablemente Tener que Ver qué hago La verdad Probablemente Votar lo que no me sirve O sea Que es lo que podría O sea Estoy tratando de ver qué es lo que puedo hacer Pareciera que este ya es uno de los últimos pisos Pareciera No estoy seguro Tenemos 21 experiencias ya Ok Necesitamos más aún Y ahí hay un Un guerrero Eso no es tan complicado ahora La verdad Los guerreros Los guerreros no son algo complicado Los guerreros Si son Son domables Se cayó hacia abajo Creo algo Y Ok Aquí hay cosas importantes Igual Probablemente me tenga que enfrentar a estos tipos Un rato Lo que no entiendo Lo que no entiendo Es Por qué aún no se me rompen Eh Pues no se me rompen la armadura O sea Es algo raro Eh Pero si esta espada no vale nada La verdad Esto tampoco vale nada Ya tengo que empezar a priorizar O sea Digo a ver Que voy a llevar Realmente que voy a llevar Voy a llevar eso 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 No, no voy a llevar eso No me sirve nada Entonces Ahora ya puedo ordenarme un poco más Y decir Ok Que es lo que tengo acá arriba Tengo algo de esto Tengo algo de esto No, no tengo nada Absolutamente nada Solamente una cosa Es una cosa Solamente Fíjense la cantidad de ítems que saque O sea Ya bueno Ya se hizo de 10 Eso es bueno Pero aún necesito más experiencia Así que Créanme Que necesito aún No necesito arqueros Porque no los quiero Necesito por lo menos 30 O 33 De experiencia Para poder sentirme satisfecho No me alcanza todavía Ni siquiera para reparar el arma Y la necesito reparar O sea La necesito reparar con urgencia No sé No sé No sé No sé No sé No sé Vamos a ver Veamos Entonces Según yo Yo tengo uno de esos fueguitos Arriba O sea Eso quiere decir De que Fueguito por ahí Y acá Y acá Esto ya es algo Que sinceramente No sé No sé Si sea tan útil Llevarlo En serio Porque Es simplemente comida O sea Como que Como que bueno Lo que tengo Lo que tengo Si O sea Lo que yo puedo tener Probablemente Lo puedo unir con lo otro Eso sí Eh Pero Algo que no tengo No sé Ah si tengo sandía Si eso lo puedo unir Entonces tengo un montón de comida Y aún Creo que no queda nada importante ahí Por lo menos Entonces Yo estaba pensando y decía Bueno Podré saltar De acá No No puedo saltar de acá Fíjense No hay nada de agua O sea Voy a tener que caminar hacia abajo Completamente todo Eh Y ya estamos casi en el final Y Puff Creanme que Me gustaría llevarme todo Entonces Ya se me rompió un pantalón Genial Eso me va a dar un espacio más Y probablemente me lleve esto Papitas Lo siento Pero No eres como lo primordial Yo creo que el casco Si es primordial Eso tampoco es primordial Y No sé Estoy con un problema aquí Entonces Entonces esas cosas Bueno no son tan Tan importantes La verdad No digamos que diga Oh dios mío No puedo dejarlo Porque Me voy a matar No Oh wow Esto si es importante Ok Esto va a tener que ser Esto si es más importante Que cualquier otra cosa Que hayas visto en mi vida Así que Probablemente voy a desocupar espacio O Tirar cosas que Para mí en este momento No tienen importancia Esos chains Me dan lo mismo Pero estos Estos Tienen encantamientos Y estos no se gastan Chicos No se gastan Eso quiere decir De que Protección Protección nivel 2 Fíjense Yo tenía otro Los puedo encantar No sabía Que los podía encantar Entonces me lo voy a llevar De todas maneras Aunque tenga uno Porque Me sirve O sea Entonces Aquí Ahora empieza La cosa Nostra Que probablemente Que sea Votar Votar Los que menos Me puede interesar Estos diamantes Tengo millones Esta espada de piedra No me sirve de nada Nada de eso me sirve Nada de eso me sirve O sea Es algo que no me Estoy tratando De priorizar Dentro de lo que Puedo priorizar No Eh Y ok Me voy a enfrentar A otro Eh Fuertotote Me parece que Me están pegando Por atrás Si me están pegando Entonces 25 Y me está Me está pegando Por atrás Otro tipo Entonces Diamantes Ok Eso es muy importante No No tiene O sea A ver No hay nada Que le gane Al diamante En temas De dinero Ok Si queda lo mismo Y ahí hay una entrada Y acá hay otro cofre Entonces ya esto me la pone en peludita Porque No puedo O sea Tengo que decidir Entre una cosa Y la otra Y ver que es más importante Y que no Ya no tengo espacio Así que Probablemente Lo que vaya a dejar Un arco Un arco No me interesa Salgan de acá Salgan de acá Salgan de acá Salgan de acá Esto no tengo que hallar Si o si El resto de cosas Vale Madre tío Madre vale Eh En serio Pero Por favor Que mierda Te pasa Hijo Que Ah Tengo espacio Arriba Tengo espacio Tengo espacio Tengo espacio Entonces voy a poner estas cosas Entonces Voy a armar eso Eh Y eso de ahí Son galletas Y cosas Que no Que no tienen sentido Probablemente No me importen Ya Pero No es todo Osea Aquí queda más Todavía Y eso es Bueno Aquí Si Esto es comida Eso me da lo mismo Esto es Eso me da lo mismo Pero no sé Si tengo Acá No, no tengo Bueno Eso no es tan importante La verdad Osea Para mí No lo es Entonces Aquí hay Más cosas Ok Acá Esto si es importante ¿Y por qué no puedo abrirlo? No me jodas tío ¿Por qué? ¿Dónde saliste tú? Me voy a echar para atrás Porque Ese tipo Va a venir a matarme Osea Va a romper todo Todo lo que haya Ahí lo va a romper Y no quiero que lo rompa Porque ese cofre Tiene muchas cosas Mierda 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 Arriba Hay cosas importantes Porque verga Siempre haces lo mismo Siempre hace lo mismo Siempre hace lo putamente mismo Voy a tener que volver chicos Voy a tener que volver Bueno Voy a esperar que baje Por favor Y una vez que baje Me voy a encargar de él Y después voy a subir A buscar lo que había O volveré En algún momento A buscar lo que había Porque Tengo que correr Tengo que correr Porque me va a matar La estoy viendo muy negra chicos Este espacio es bastante grande Así que puedo esconderme Entre cosas Y cosas y cosas Mientras que Me regenera un poco la vida Este tipo Lo bueno es que No rompió arriba Así que todo bien Pero No me acuerdo Si se regenera La verdad No No se ha regenerado Entonces Rompió abajo Eh O sea Rompió porque Me vio obviamente Quiso bajar a matarme No Ok Corre, 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 corre Estos jóvenes van a venir Fíjense todos los que son Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás Atrás, atrás Atrás Y su única mención es matarme Así que Ok Ya tengo para arreglar el arma Eso es algo positivo No me jodas Por favor diga No pude rescatar todo ese mineral Que había Esto Esto se va a destruir chicos Todo se va a destruir Ya se destruyó De hecho Una vez que matas al tipo Ya Fue la Dota Tengo un arquero que me está molestando Fue la Dota GG Bueno Recogí los diamantes Esos son estos en mano Por ahora quiero Agarrar la comida Porque Creo que la puedo guardar Tengo Donde guardar la comida No sé si esa Pero Las manzanas Y todo el resto Eso sí Eso por lo menos no Entonces todo eso ya no sirve Ah, pero acá me quedo No, acá sí me quedo algo importante Entonces ahora la pregunta que yo me hago es ¿Habrán caído las cosas que estaban en el cofre de arriba? Tengan en cuenta que explotó todo O sea Por eso es que me pregunto ¿Habrán caído las cosas? No sé si se dieron cuenta Pero ese cofre que abrí Tenía Muuuchas cosas adentro Muchas Muchas O sea Mucha Material Mucha materia prima ¿No? Entonces voy a Probablemente recoger estas mierdas Que están acá Voy a matar eso mientras tanto Y voy a abrir esto Y voy a guardar Todo lo que pueda guardar de comida Lo guardo Y lo mismo hacer acá Que raro que no se recoja Se recogió un pedazo de suelo Que LOL No sé cuánto tiempo ya llevamos De episodio La verdad que ya No Ya perdí el tiempo O sea la noción del tiempo Vamos a ver Entonces me pase muchísimo Me pase muchísimo En el tiempo Llevamos de 13 minutos chicos Así que nada Voy a dejarlo hasta acá Ya Ya como les dije Me pase demasiado O sea Siempre me pasa que cuando No sé por qué me pasa Pero Me meto Me meto en este increíble juego Y me pierdo Y me pierdo Completamente Lo que pueda estar pasando Alrededor mío Probablemente hay un terremoto Y no me doy cuenta Ya saben Así que eso chicos Ya saben Suscríbanse Quisiera ver Quisiera ver Si es que arriba quedaron O no quedaron las cosas La verdad En serio Tengo esa pequeña Ese pequeño Como pensamiento Estarán ahí Estarán o no Estarán Estos tipos Son unos Bastardos Ehmm Puede que estén Como puede que no También Puede que no haya destruido Todos los cofres No lo sé Ya chicos Los voy a dejar Si no me van a quedar más pegados Cuídense